En esta hermosa tarde soleada nos están visitando desde la localidad de López. Ya habíamos arreglado este encuentro previamente y sí, la idea es seguir como a Roberto le hubiese gustado. Recibiendo a la gente de la mejor manera, que se acerquen, que se acerquen a conocer la historia de nuestro pueblo. La gente se acerca, pide, se acerca directamente al museo, ¿qué horarios tienen abiertos o cómo se concreta una visita al lugar? Por ejemplo, estas señoras llamaron directamente a la comuna y después de ahí, desde la comuna, le pasaron nuestros teléfonos particulares. Pero si no, a través de las páginas de Facebook o de Instagram también nos pueden encontrar. ¿Y la recorrida cuánto tiempo demanda? Y aproximadamente una hora, porque comenzamos con el museo, el centro cultural, después cruzamos a la plaza para ver la talla del ciprés, después seguimos por la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y para finalizar, se ha incluido a la Casa de los Recuerdos de la Gran Familia Saboyana. Qué historia interesante que comienza a abrirse a toda una sociedad que requiere información, la de San Carlos Nord. Sí, la verdad es que sí, estas señoras están enamoradas de cada cosa que les estamos contando y también enamoradas con la historia del poeta, de José Pedroni. Así que sí, yo creo que Roberto está con nosotros en cada rinconcito. Entonces, la idea es que la gente se pueda acercar, concrete una visita y siempre son ustedes dos las que hacen de guía. Sí, estamos Karina Barayud y yo. Y sí, este grupo era un grupo reducido, eran solo tres personas, mantenemos la distancia, el barbijo puesto y sí, se puede. Muy bien, ¿qué es lo que más les llama la atención de las preguntas de la gente? No, la gente pregunta de todo, desde cuándo se fundó San Carlos Norte, quieren saber la historia de cada objeto, cómo llegó. Y se sorprenden sobre todo porque están bien cuidados, que ellos dicen, ellos mismos reconocen y dicen que si estarían en sus domicilios, quizás van perdiendo el valor, se deterioran y por ahí cuando empiezan a faltar ya nuestros mayores, nuestros adultos mayores, no a todas las generaciones por ahí les interesa. Entonces, saben que en este museo los recibimos, la gente de acá del pueblo inclusive nos está acercando objetos personales que estamos recibiendo amorosamente. Bueno, la idea es que el Museo Pedroñeno siga creciendo, si bien el espacio físico es pequeño, pero vemos que también hay otros objetos de valor que se van anexando al lugar. Sí, así es. Tenemos gente que nos ha acercado, por ejemplo, la tarjetería española que hacían años atrás en los talleres de acá del pueblo. Y sí, ya tenemos organizado hacer, vamos viendo lo que nos permite hacer esta pandemia, pero tenemos organizado hacer pequeñas exposiciones como para ir mostrándolos, porque como vos dijiste, nuestro espacio es muy reducido. Pero vamos a tratar de aprovechar al máximo. Silvina, muchas gracias. No, gracias a vos por haberte acercado.